Baila morena, baila morena, debajo del sol encima de la arena, baila morena, baila morena, debajo del sol encima de la arena, y en el sau, la o, la señora, ella lo quita sobre el video del paisario, ella me llama siempre como el te breakso, she me lamedo y mi puto, me voy a hacer, ella banheiro encima, y no me voy a dar su mas tiempo, ya que me DVD, Prot順ado, y el saludo, 20. 23. 25. 000 25. 31. 32. 32. 34. 43. 45. 45. 45. 46. 47. 47. ¡Gracias!